Hace una pretemporada que nos ha ayudado bastante para conocernos, si bien es cierto tenemos muchos compañeros de la reserva pero han llegado más jugadores, nos ha ayudado para conocernos y para ponernos bien también para el inicio del campeonato. El año pasado fue un buen año para mí ya que pude debutar también, en la reserva también me fue bien, quedamos tercer lugar si no me equivoco. Fue un buen trabajo de parte del profesor Manzana y del profesor Pancho, a quien siempre le voy a estar muy agradecido por la oportunidad que me dieron. El objetivo primero es el grupal, que tenemos que buscar un cupo a un torneo internacional y pelear el torneo, tenemos bastantes jugadores como para poder hacerlo, somos un buen grupo, estoy muy confiado en lo que podemos hacer y confío mucho en mis compañeros. Y en lo personal, poder seguir haciendo bien las cosas como las hice al final del año, mejorar y ver una posibilidad de emigrar. Sí, sí, me siento muy contento por su gente, porque tengo muchos buenos compañeros aquí, me he encariñado con la rosada y me declaro hincha de Sport Boys. Sí, los trabajos bastante fuertes, ya que es pretemporada, dicen que es para todo el año, me siento bien, no entrené dos días porque estuve un poco cargado, pero ya mejor, ahora se vienen los partidos de práctica y vamos a estar puliendo cosas para el inicio del torneo. Que nos apoyen, que confíen en nosotros, somos un buen grupo y vamos a dar todo por la rosada. Este Mondragón, que se ha hecho bien amigo mío, que ahorita está grabando no sé por qué. Este, de ahí el tío Jesús, Chávez, también Esproba, con todos, la mayoría, casi con todos me estoy llevando bien. Vamos boys. Vamos boys, vamos boys, vamos boys, vamos boys, vamos boys, vamos boys.